Primero agradecer el espacio, siempre es bueno que difundan los medios locales. Sí, como bien decías vos, hace ocho años que arrancamos, en abril del 2008. Empezamos a tocar, somos nosotros dos miembros de la primera formación. Siempre compartimos gustos musicales, entonces arrancó todo en el patio de la casa de mi abuela, tocando con baldes, todavía no había batería. Así que bueno, empezamos a compartir los temas, a tocar, la banda se empezó a sumar gente y quedamos conformados desde el 2008 con una formación que fue mutando hasta llegar a la de hoy, ocho años después, que es bastante diferente en cuanto a estilo y grupo humano. Y ya consolidados decidimos sentarnos y todo lo que veníamos cargando, plasmarlo en el disquito. Bueno, como decías, el desafío fue tratar de juntar en un mismo disco un montón de canciones que databan de mucho tiempo, algunas. Y eso se logró gracias a quizás la formación en la que nos encontramos consolidados y la que nos motivó a mandarnos a grabar un disco que con sus aportes, digamos, lograron, se ha logrado hacer un disco que no tenga demasiados vaivenes, sino que tenga un estilo que se mantenga. Y que quisimos también plasmarlo con el arte, con el trabajo de diseño, que fue algo a lo que le tuvimos mucha atención. Porque la verdad que queríamos hacer un trabajo artesanal y que al que le llegue, por ahí puedan denotar la calidad y el amor que le pusimos para lograrlo. Este disco, tanto diseño gráfico interno, está hecho desde la banda y con aportes de compañeros como Juan Navarro, que ha hecho el arte de etapa. Los discos están serigrafiados acá en Totem Taller. Los sobres están hechos en papel madera, están lacrados, están sellados. Todo tiene un proceso que lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación, pero es más personal o más de relación con el producto que estamos haciendo. Sería mucho más fácil tener la plata a pagar, pagar un diseñador, haceme esto, haceme lo otro, mandarlo a Capital Federal y que en dos semanas te vuelvan a caer las cajas con 600 discos y los sacás de la caja y decís, no una, pero yo grabé esto, pero no me siento tan identificado quizás. Esto estamos completamente atravesados. Y es eso, una revista donde se incluyen nueve temas con dos introducciones y un final que es poesía musicalizada y adentro están las letras, imágenes, sitiado históricamente, si se quiere, en principios del siglo XX y describiendo un poco toda la expropiación latinoamericana desde anterior a ese momento, posterior hasta el día de hoy. Por eso en la etapa se ve la corona arrancando el suelo latinoamericano y un agente de la CIA parado ya en el suelo bien asentado. La cita es el viernes, el 22 de julio, a las 23 horas, en la Sociedad Francesa, que está ahí en la esquina de la avenida Mitre y Alvear. Va a haber servicio de cantina, las entradas anticipadas están en venta buscándonos por Facebook como Cuadrumano. Las entradas anticipadas están en 50 pesos y en puerta van a estar un poco más caras, pero también se puede hacer un combo con un CD y poder ahorrar desde ese lado y ayudándonos también a difundir y a propagar lo que hacemos. Va a haber servicio de cantina, como dije, va a haber una feria de fanzines y publicaciones de algunos compañeros que también comparten algunas inquietudes como nosotros. Y no sé qué más para agregar. No. Esa es viernes, 23 horas, Sociedad Francesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!